Se acerca Xantolo y lo vamos a celebrar. Con música, con parsas, ofrendas, altares de muertos, danzas y mucho más. Del 28 al 30 de octubre, vive Xantolo en tu ciudad. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián. El altar no está dedicado a ninguna persona en particular. Estarán en el altar algunas láminas con imágenes religiosas, como San Miguel Arcángel, San Martín Caballero, la Virgen de Guadalupe, entre otros. Es común que en las casas Tenec de la Huasteca Potosina no se coloquen fotografías de difuntos por la simple razón de que no tienen fotografías, pero sí se colocan imágenes religiosas impresas. Los difuntos a quienes se recuerdan están representados por velas encendidas. Es decir, si se recuerda a cinco personas, se encienden cinco velas. Por una parte, en los cementerios Tenec se da limpieza del lugar. Se adornan las tumbas con cempasúchil, plantas, coronas, se encienden velas o veladoras y los huehues salen a bailar. Por otra parte, dentro de la casa se monta un altar con ofrendas que se dedican a los difuntos de la familia, incluyendo compadres o padrinos. El tamaño y la cantidad de elementos que conforman el altar varía dependiendo de las posibilidades económicas de cada familia. Un altar tradicional Tenec se compone de una mesa que puede o no estar cubierta con un mantel. Sobre la mesa se colocan las ofrendas. En la pared del fondo, generalmente de vara u otate, se recargan o cuelgan pinturas o cromos de santos, la Virgen y Jesucristo. Y cuando se tiene, el retrato de alguno de los difuntos. Al frente de la mesa altar, con una vara se hace un arco que se adorna con flores de cempasúchil y ramas de limonaria. Hay quien dice que el arco representa la puerta a la otra vida. Las ofrendas consisten en tamales huastecos, gorditas de horno amasadas con masa de maíz, azúcar y queso que da a las gorditas un cierto sabor a sal. Café, atole agrio, pan, frutas de temporada de la región, dulces comerciales, chocolate hecho en casa, golosinas que les gusten a los niños y siempre un vaso con agua natural para que cuando el difunto llegue cansado pueda saciar su sed. En algunos lugares, los tamales van al pie y no sobre la mesa. Entre las ofrendas para adultos, se ponen cigarros y se usaba alguna botella con aguardiente para que cuando el alma llegue, tenga que comer, beber y poder disfrutar. En algunas casas, además de los tamales, o en vez de estos, se hace un sacahüil o un bolín. Ambos tamales se cocinan especialmente para Día de Muertos o celebraciones muy especiales. Cabe decir que durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre, los altares pueden visitarlos la gente y los dueños de las casas los recibirán ofreciendo atole agrio, café, gorditas, tamales, fruta o dulces, todo especialmente preparado para las visitas, pues los alimentos que están en la ofrenda permanecen allí hasta que este se quita. Al frente del altar, en el piso casi siempre de tierra, queda uno o más ahumerios o copolaperos y candeleros de barro, o un tronco de plátano recién cortado al que se le hacen agujeros para que haga las veces de candelabro. La luz de las velas encendidas sirve para alumbrar el camino de cada alma ofrendada, para que el difunto conozca la dirección correcta a dónde llegar. Desde varios metros fuera de la casa, se hace un camino de pétalos de cempasúchil. También se puede llamar a un rezandero para que rece a los muertos delante de la ofrenda. Y si el dueño de la ofrenda tiene posibilidades, contrata músicos para que toquen minuetos o canaritos, zones especiales de difuntos que se tocan 12 dependiendo de los meses del año, o 7, que es el número clave para una ofrenda. Si la ofrenda está dedicada a un danzante, sus compañeros de danza acuden a bailar frente a la ofrenda. Durante las presentes festividades, la Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián abrirá al público la exposición Aires de Chantolo, Otón Salazar Óleo y Grabado. El viernes 28 de octubre, a las 18 horas, el profesor Juan Serrano, representante del grupo Jacarandosos de Axla de Terraza, San Luis Potosí, ofrecerá la plática Chantolo, y se expondrán cinco máscaras de las que usan los huehues en la festividad. Te invitamos a celebrar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestra identidad, con música, altares de muertos, ofrendas, comparsas, y más. Del 28 al 30 de octubre, y de Chantolo en tu ciudad. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. ¡Gracias!